El truquito de moda, señoras y señores, muy bien, mi querido Pato, bienvenido, lunes, iniciamos la semana con ese truquito de moda que tanto nos gusta, por lo general vienen ahorita las rebajas, ya están las rebajas, pero nos alocamos y queremos comprar todo y después, no, para qué compré esto, de ganas. ¿Te alocas tú las rebajas? No, yo no. No te alocas. No, tengo que decirlo que no me aloco, lo hago coherentemente comprando muchísimo. Ok, porque supongo que vas a acompañar a tu esposo, agarra la mano y te dice, mi amor, respira, cuenta hasta 10 y compra. Sí, yo ahí tengo que decir que no soy así como compradora compulsiva, me encanta comprar, pero hasta donde me dé la manga, ¿no? O sea, no es que me paso de... Pues mira, lo que pasa es que en el mes de enero, el mes de la rebaja en todo el mundo y la gente se vuelve loca cuando ve 50, 60, 70%, tú ves ese letrero rojo y ya te volviste loco. Yo tenía, una tía de mi cuñado decía, donde dice, sale, yo entro. Exactamente, es lo que pasa. Entonces, mi cari, hoy les he traído a toda la gente que está en casa y a ti, por supuesto, consejos sumamente importantes para saber aprovechar, porque hay que saber aprovechar esta rebaja del mes de enero. Muy bien. Lo primero, lo primero. El primer tip, en su casa, el fondo closet. Aquí consiste el fondo closet. Coja toda su ropa de su closet, saque la ropa de su closet y póngala sobre la cama y vaya viendo qué son las prendas que usted necesita, las que utiliza todo el tiempo, las que no necesita y tiene que regalarlas o donarlas y las prendas que le pueda dar una segunda oportunidad. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber cuáles son las prendas que nos hacen falta dentro de nuestro closet, ¿ok? Luego de ello, el segundo tip es hacer una lista de lo que nos falta. Qué sé yo, si en tu closet te falta un abrigo café, un típico pantalón negro, una camisa blanca, una camiseta, una blazer, hacemos una lista para saber qué es lo que vamos a ir a comprar, ¿ok? ¿Ok? Calzoncillos también te puede pasar y los en el caso de las mujeres. A los hombres, por favor, así esos que ya están sueltos, que ya no tienen elástico, bótelos, por favor, no es nada seco. Quémesela, por favor. El tercer paso, esos son los más cómodos, dice los raros. El tercer paso es hacer un presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que vamos a gastar entre toda la familia? ¿Ok? Eso es importante. El esposo, la esposa, los hijos, ¿cuánto es el presupuesto que vamos a destinar para comprar la ropa? ¿Ok? El cuarto tip y es el más importante de todos, mi cari. Y cuando llegue al centro comercial, no comete el error de entrar a la primera tienda que está... Y ahí, compra. Exactamente. La primera tienda donde está en rebajas, no. Dese una vuelta por absolutamente todas las tiendas para que vaya comparando precios, calidad y prendas. Eso es sumamente importante. Y en la tienda en la que usted vea donde hay mayor cantidad de prendas o mayor cantidad de rebajas, compre. Ahí quédese. El otro tip es, pruébese absolutamente todo, ¿ok? Todo lo que escoja, pruébeselo. Mírese frente al espejo, si realmente le favorece el color, si le favorece en su forma de cuerpo. Y sobre todo, lo más importante es si usted se siente a gusto con esa prenda por la que va a gastar, ¿ok? Lo siguiente es reflexiones. En el momento que tenga toda esa pila de ropa, reflexiones junto a su esposo, que es el que le va a dar mucho apoyo. Nos botas y es como que uno está en el cielo y ahí te cogen y ¡pum! Que te baja y te estrella, exactamente, y diga, ok, realmente necesito todas estas prendas, necesito este abrigo, necesito esto. Es el momento de gastar un poquito más el presupuesto o no, ¿ok? Antes de pagarlo. Y por último, mi cari, creo que es sumamente importante aprovechar esta rebaja en el sentido de que si usted encuentra prendas extremadamente increíbles, que le gustaron muchísimo durante un tiempo atrás, que no las podía pagar, qué sé yo, un abrigo que te costaba 200 dólares, ahora te cuesta 40 dólares y no es tu talla, haz ese esfuerzo, cómpratelo, lleva donde tu costurero de cabecera y que te lo arregle a la medida. Ese es un buen tip. Otra cosa, no compre tendencia, no compre lo que está de moda, tenga mucho cuidado con eso, salvo que su presupuesto realmente le permita para comprarse algo más. Me invento un pantalón fluorescente que sabes que lo vas a utilizar una sola vez y que es muy difícil de combinarlo, pero si te gustó muchísimo, pues bueno, inviértetelo porque sabes que te sobra un poquito de billetito. Así que esos son los consejos, mi cari, no sea lo que Serena Morena al momento de ir a comprar porque es importante, estamos en época de crisis, estamos en momentos en los que hay que apretar el billete, apretar el bolsillo, así que no sea lo que no gaste. Martín tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Dos. Voy a acercar, ¿qué hacer con todas esas personas que van y se compran ahorita y han subido de peso, sobre todo en diciembre que uno sube, se compra una talla y después ya para febrero está más flaquito, ya no le queda, ya no le gusta, ¿qué consejito le das? Póngale peso. Baje de peso. Pero ahorita no, baje de peso. Es que el problema es que ahora me pruebe y ahorita me queda bien y después ya no me gusta, le pasa a mucha gente. A ver, sí, yo creo que lo que vas a hacer en este caso es... Ahí viene el gordito, que se mata tan interesante. Primero hacer ejercicio, segundo no vas a gastar en una prenda, a ver, si tu propósito de este año, bajar de peso, pues imagínate gastarte 300 dólares en ropa que la vas a dejar en un mes, dos meses. Me la compra el cuerpo, entonces así todo se añado y después ya le queda bonita. A ver, gordito, usted no me va a decir ahorita de los calzoncillos flojos. No, eso está vetado. Si le queda muy grande, regálenme a mí la ropa, no hay ningún tipo de problema. Ese también es un buen pie, por ejemplo. Yo tengo todavía ropa de segundo curso que nunca me quedó porque no logré bajar de peso. Pero ¿sabe qué? Algo que sí me parece súper importante es sacar lo que en realidad no se va a poner. Nos pasa mucho a las mujeres que nos guardamos por si acaso, baje unas libritas, por si acaso, vuelva de moda, por si acaso. Este por si acaso no sirve. Saque para que pueda llegar cosas nuevas. Si usted no saca, no va a tener cosas nuevas. Exactamente. El feichuilo dice, saque las cosas negativas, saque ese ropa para que entre cosas. Para que entre. Ahora, te digo algo, hay una japonesa que se llama Maricondo, no sé si la han visto. Justo ahí va a ir yo también. Maricondo explica que tú te puedes quedar con esas prendas que al momento de tocarlas te dan felicidad. Porque te acuerdas de un momento o algo, un momento muy bonito. Esas son las únicas prendas que tú debes conservar. Ahí me la voy a poner en algún momento. Es que se iba a decirle justo a Pato Niento que por favor en otro tema toque esto de cómo no ser acumulador de ropa también. Y quizá algún momento que pueda hacer algún reto con alguien. Me encantaría. Que te ayude a limpiar, a tamizar eso, porque muchas veces acumulan eso con mis calzoncillos viejos, esos rotos. Ay, por lo tanto. Me dan felicidades. ¿Y eso te pones el domingo después del luchazo? O que le amarra aquí un dedito. Ay, no, no.